Buscando algo de ti Ya estamos aquí en lo que es la Tuna 2024, el Festival de la Tuna y la Aceituna Solo por las pantallas de TVO Tirtil, no se pierdan este completo informe Ya estamos a punto de comenzar, así que no se lo pierdan Buenas, buenas chiquillos, yo estoy con Aragón, ella es de la casa Aragón Oye, espectacular el show, sonó increíble, ¿cómo lo sentiste? Contento, de verdad estuvo bacán, esto es muy raro, esto es muy raro Es bacán, es que no, no, vayamos Es que me gusta nerviosa la entrevista ahora No, bacán, bacán la experiencia, la gente se portó súper bien Recibió bacán el show y la energía, yo creo que se notó Los chiquillos estaban así todos prendidos, fue bacán, así que estamos contentos Oye, estábamos sacando ahí cuenta que ustedes, Aragón y Jaimer son los únicos músicos que tienen hartos músicos locales No tenía idea, sí, así, bacán Es que, puta, son de acá, como dije, delante, mucha, bacán encontrarme con los chicos O sea, es parte del recorrido y la forma que uno está encontrando con ellos es bacán Y que hayan creído en la propuesta y que estén aquí, pues, hoy día, sí, eso es lo bacán Oye, de experiencia, ¿primera festival grande así como la Tuna? Sí, el primer festival, la verdad es que impone, impone un poco el escenario, los visuales, todo eso Es bastante emocionante Pero en sí, la experiencia del sonido, la gente, el escenario, los músicos también La vibra que se ve allá arriba, maravilloso, impresionante Se nota que están como, guau, así como, oye Kenny, yo escuché que te gritaron ahí, mijito rico No sé quién fue, no sé, qué miedo Súper bien, una evolución súper buena de lo que es la banda Sobre todo con los nuevos chiquillos que estuvieron integrando, así que súper bien, buen por venir Bueno, oye, el Camilo ya tiene experiencia y él ha avisado a otros escenarios grandes ¿Cómo se sintió estar en la Tuna? Maravilloso Ah, no, lo voy a decir en mis palabras Rico ¿Cómo lo defino rico? Es como, rico porque la gente estaba como metida con nosotros, cantada y todo Eso se ve muy bonito desde el escenario y la banda sonó muy bien Encuentro yo personalmente también felicito a los chiquillos que es primera vez que hacemos esta formación Entonces, como, yo, feliz Uy, perdón Qué bien, muy bien Me dijo que no le preguntara nada, pero tengo que preguntarle Ya le preguntaba a todos, pero ¿cómo lo voy a dejar ahí? ¿Cómo estuvo? Bien, no, excelente La vibra, la energía que había con los chiquillos Y la gente, el público Es algo, una sensación genial Que se agradece igual el apaño del público Que estaba motivado con nosotros, bailando Así que, no, muy contento de estar acá en una escena tan importante para la comuna Que bueno, hoy chiquillos lo pasaron increíble Se vio increíble y sonó aún mejor Así que, seguimos con Te Vivo Tirtil aquí cubriendo todo lo que es la tuna La aceituna aquí en el Festival de Tirtil Ya seguimos aquí y estamos con uno de los primeros participantes del Festival de la Voz Uno de los seis finalistas que hoy compite por ese primer lugar Oye, Iván, ¿cómo te sientes? Hola, muy buenas noches Bueno, yo me siento muy feliz de estar acá Muy contento con todo el equipo Con toda la competición, ¿cierto? La gente que es muy talentosa, por supuesto Estamos todos muy ansiosos, yo creo Muy entusiasmados De poder conseguir algo en el podio de los ganadores Pero nada, como repito, muy feliz de estar aquí Oye, nervios, porque aparte jugó una mala pasada el audio, ¿no? Sí, sí, bueno, al principio sí hubo un poquito ahí en la primera estrofa Me cortaron porque hubo un problemilla de audio Pero fuera de todo creo que pude salir de esa, pude salir del problema Y siento que Dios me acompañó como siempre Y que se pudo salir adelante, digamoslo así Claro que hay nervios cuando pasa algo así Pero traté de pasarlo como el momento con la mejor de la energía igual Así como sonriéndole al fútbol y todo el todo No, se notó, increíble, pasó piola como decimos nosotros, ¿no? Oye, éxito, que les vaya súper bien y excelente Oye, de verdad, es que está muy, muy difícil la competencia Hay grandes voces y una es la tuya Así que está muy, muy contento de tenerte aquí Oye, ¿vienes de Ñuñoa? Vengo de la región metropolitana pero soy oriundo de la octava región, de Lota Así que un saludo a toda mi gente por allá también Ella es Giovanna y viene desde quién, pues ¿Cómo te sentiste emocional? Súper bien, contenta, contenta a la gente, le gustó parece lo que hice Así que súper feliz, ahora espera el resultado ¿Hay nervios? ¿Hay muchos nervios allá? Siempre hay nervios, siempre porque no siempre está en la instancia para poder relajarse Para poder prepararse Entonces subimos con nervios igual de lo que todo, puede pasar cualquier cosa Oye, ¿qué te hizo llegar a Tiltil? Yo creo que Dios, Dios y el destino porque bueno, el año pasado postulé, no pude venir Quedé clasificada, no pude venir y este año volví a postular y me llamaron Así que creo que estaba destinada a venir Ella es Andrea Betancur y nos visita desde Concepción Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo te sentiste en el escenario? Me sentí tranquila, tranquila, nerviosa esa mezcla que hay para poder cantar La verdad que igual el nervios sirve mucho para poder cantar y transmitir e interpretar la canción que traje En realidad Maravillosa, para que todos puedan escucharla, siento yo, o sea, al elegir la canción Siento que tiene un mensaje muy bonito que abarca grandes, pequeños, a los más jóvenes Para poder cumplir sus sueños que nada es imposible Y soñar es gratis Entonces tenemos que tener fe y esperanza Y ojalá esa esperanza pueda ser depositada en Dios Hola, seguimos aquí recorriendo la Feria de Emprendedores Nos encontramos aquí, hay mucha gente Hay harta gente aquí disfrutando de todas las cositas ricas De todas las cositas bellas que también hay Ahí veo por allá bisutería Oye, ahí mira, hay un puesto de... Vamos Vamos a dar una vueltecita y les vamos a mostrar Todos los emprendedores que hay aquí Así que, ¿cómo están chiquillos? Muy bien, gracias Oye, ¿cómo les ha ido? Súper bien ¿Sí? ¿Hay harta gente? Sí, anda harta gente Ahora ha llegado más tarde, temprano no andaba nadie Pero ahora ha estado súper bueno La gente sale con la más fresquita, ¿no? Sí, claro Se esconde el sol y sale la gente Somos murciélago Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tiene tu puesto? Nosotros vendemos todo producto hindú, incienso, humificadores, esencia Sí, todo lo que es aroma Sí Claro, sí Oye, así que le ha ido bien ¿De dónde ustedes? De Huertos Familiares ¿Pase el dato, dónde está después en Huertos? Nosotros trabajamos en la feria el día domingo y el día sábado en Tiltil, la feria libre Ya, ahí pasaba el aviso entonces, chiquillos, ahí puesto, aquí está, hay ricolor, hay ricolor Tienes destapadores, destapadores de cerveza, llaveros, bares, columpios, tablas de este, todo lo que es madera aquí, todo grabado en láser Con grabador en láser ¿Qué lindo el trabajo? ¿Usted es de acá de la zona? De Huertos Familiares ¿Usted tiene puesto en otra feria para sentir el aviso? De Huertos Familiares Correcto, los días domingo, ahí toda la mañana Oye, mira, mira lo que podemos encontrar Dice, prueba tu fuerza, martillo de dor, precaución, gratis, menores Oye, ¿puedo levantarla? ¿Me puedo atrever a levantarla? ¿Seré digno o no seré digna? Soy digna Soy la mujer maravilla No, la capitana Marvel Hola, ¿cómo estás? Oye, el conocido Checho Caviera, ¿no? Sí, pues si yo lo conozco Ah, yo tengo una guitarra tuya en mi casa Ah, sí Me acuerdo de esa Me acuerdo ¿Cómo te llamas aquí? Bien, hoy día me ha ido súper bien Sí, ha venido a esta gente Me han venido a ver Hemos jugado con el martillo Se han llevado recuerdos Sí que súper bien Le ha pasado bien igual Oye, pasemos el aviso ¿Dónde podemos encontrar tu colección maravillosa? ¿Dónde lo podemos encontrar? Escucha en las redes sociales Igual estoy trabajando con Facebook e Instagram En las redes sociales salgo como Checho Cavieres Y en Instagram Checho Lerrero Y ahí tengo todos los trabajos que Que me piden incluso Toma, te voy a regalar esto Para ti Ahí después lo mismo Ahí está Ahí pedí otra vez Puedo hacer algo personalizado Lo que me piden Y cuéntame un poquito ¿Cómo es tu trabajo? Mira, ahora Para el puesto de artesanía que tengo Estoy trabajando solamente con reciclaje 100% reciclaje Nada he comprado Todo lo que encuentre por ahí Me regalen O desarme algunas piezas Y lo estoy transformando En lo que ven aquí Por ejemplo Me gusta igual trabajar Cosas más Rurales Como los clavos Como la herradura Y las piezas de motor Y las piezas de motor que me gustan Que van más con el rock and roll Me gusta el rock and roll Así que Así que Está maravilloso Bueno, ya conocemos nosotros La trayectoria que tiene el Checho Su escultura es maravillosa Así que felicidad Y que te siga yendo excelente Oye, seguimos recorriendo Ya nos vinimos al patio interior Y está todo pasando Está llenísimo Y mucha gente Hay hartas cositas ricas para comer Y también cositas ricas para tomar Para refrescar la garganta Aquí está el puesto de las cervezas Ahí está ¿Cómo se llama? Elemento Elemento vital La cervecería Está bueno Oye, yo tengo sed ¿Será posible? Hola, ¿cómo están? Nos entrevistamos el año pasado ¿Se acuerdan? Somos de Tebeo Dirtil Sí, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le ha ido? Bien La gente acá nos prefiere Nos busca Somos los más antiguos Llevamos 10 años Viniendo a la tuna Así que No, todo bien Muy agradecido ¿Alguna novedad en cerveza? Sí Este año trajimos Mango, maracuyá Y ámbar con chip de roble Y whisky Oh my god Oye, ¿no podemos probar un poquito? Sí No crean que yo soy borracha Si yo que tengo que degustar Para saber Si de verdad está rica o no Para recomendarlo ¿Sí o no? ¿Cuál es esta? Oh Salud Me voy a sacrificar Para ustedes chiquillos ¿Al seco? Porque igual es poquito Ja, 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 ja ¡Uh, uh! Está rica Ja, ya saben chiquillos ¿Reds sociales? Arroba Cerveza Elemento Vital, Facebook, Instagram, nos pueden pillar en todos los eventos. Y yo seguimos aquí recorriendo la feria y ahora nos encontramos en el puesto de los Mojitos, Mojitos, miren que rico, ese es mi favorito, ¿de dónde vienen? De Talagante. Mira, de Talagante, Tiltil, oye, cuéntanos un poquito de los Mojitos. Bueno, ¿qué querés que le cuente a pesar de todo? ¿Los sabores? Los sabores, pues. Bueno, tenemos sabores, piña, mango, frutilla, Mojito tradicional y trajimos también, aparte, sangría, exquisito, la está rompiendo la sangría acá, acá muchos no la conocen. Mira, qué rico, yo he probado la sangría y está maravillosa. Oye, ¿podemos probar un Mojito, no? Por supuesto. Sí, vamos a probar el... Mira, está preparando el momentocito de río. Dale, dale, probemos, sí, un poquito. Voy a terminar, tu aguas, quedás chiquillos aquí, pero me sacrifico por ustedes, es parte del trabajo. Oye, está re bueno, hoy de Talagante, imagínense. Oye, hay mucha gente, hay mucha gente disfrutando aquí de la tuna y la aceituna. Hay más puestos, hay más cervecería, este es como el lado de la cerveza parece. Uy, miren, aquí lo voy a probar, me voy a sacrificar por ustedes, chiquillos. A este no lo puedo tomar a seco porque es muy grande. Uy, qué rico. Está exquisito, chiquillos, tienen que probarlo. Oye, redes sociales. Ahí aparece. Teléfono, redes sociales. Y parece que este es como el lado de la cerveza, del copete, digamos, ¿no? Y estamos aquí en otro puesto donde tienen micheladas, tienen un montón de cervezas que yo no entiendo. Así que vamos a conversar con quienes están aquí. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Somos de TVO Tiltil. ¿Cómo les ha ido? Bien. Bien, se podría decir. ¿Qué estilo de cerveza tienen ustedes? Nosotros hacemos cervezas clásicas, estilos belgas, estilos alemanes, en general las recetas originales. Queremos sacarlo lo más posible del sabor original del país. ¿Y dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de Peñaflor. Atendemos para que trapiche los fines de semana, somos parte de la asociación de cerveceros de allá. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y podemos probar una especialidad de la casa? La especialidad de la casa es esta. Esta nuestra cerveza más vendida, la Golden Strong, de 9 grados. Ah, de 9 grados. ¿Me voy a ir toda doblar para la casa? Sí, pero un poquitito nomás. Vamos a probar entonces la Golden Strong, la rubia. Oye, voy a probar. Yo me sacrifico por mi canal. ¿Sabías tú? Yo esto solamente por trabajo. No es que sea buena para tomar. ¿Al seco, chiquillo? Uh, está fuerte, pero es rica. Un poquitito, pero fácil de tomar, ¿no? ¿Me podría tomar otro choc? Ah, engañadora. Oye, redes sociales. Redes sociales, cerveza.aguara. Es en nuestro Instagram. ¿En nuestro Instagram? Y también tenemos Facebook. Nos pueden buscar como cerveza.aguara. Y apaparse de nuestro perfil. Ah, perfecto. Oye, muchas gracias. Que le siga yendo increíble. Que vendan todo nomás. Porque aquí los titiranos son re buenos para las chelas. Así que. Seguimos, chiquillo. Oye, seguimos recorriendo y estamos aquí como en la zona de juego. Hay hartos niños jugando. Hay juegos inflables. Hay un montón de juegos. Y estamos aquí con el gerente de los juegos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les ha ido? Bien, excelente. Sí. Nada que decir, está bien entretenido la cosa aquí. Y estamos. ¿Harto niño? Harto niño, sí. ¿Estás cansado? Un poco, pero hay que darle, hay que darle, sí. Ya, pero después va a llegar contando las loquitas y decimos. Ah, obviamente. Oye, qué increíble. ¿Redes sociales? D.I.M. Diversión Máxima en Facebook y Instagram. Oye, todo pasando aquí. De verdad, son de buena calidad. Allá pueden ver ese reloj que está dando vuelta. Los chicos están ahí pasando los chanchos. Está acá este, es gigante. Oye, ¿cuál es el más grande? La cancha octáculo. Digamos, digamos, el largo, que mide 15 metros, tenemos el starboard que mide 7 metros de alto, y tenemos los juguitos chiquititos para los niños, y ahí tenemos para la adolescente igual, el reloj, el toro mecánico, y el para el que quiera tener buena puntería, el pinball. Mira, mira, todo pasando. Justamente respondiendo a esta fiesta tan importante que es tradicional para nuestros vecinos y vecinas. Quisimos mantenerlo vivo, y hoy día, bueno, con nuestros músicos locales, con los emprendedores locales, y también con un par de sorpresas más que vienen ahora durante el desarrollo de este festival. No, no quiere contar nada, pero nosotros tenemos la papa. Bueno, ustedes han estado ahí atrás, así que ya lo vieron, y yo creo que van a poder verlo en primera persona, los artistas que van a presentarse en el escenario en el día de hoy. Está la competencia La Voz también en desarrollo, y bueno, el desarrollo del comercio local con nuestros emprendedores y emprendedoras en el patio de comida, en el patio de emprendedimiento, y acá está nosotros con los niños también jugando. Están todos pasando lo increíble, hay alto comercio adentro, hay mucha gente. Sí, estamos bien contentos del equipo de fomento productivo y el equipo de fiscalización también, porque hicieron muchas gestiones invitando a emprendedores, hay emprendedores locales, y hay otros emprendedores que también de comunas vecinas, que se les ha abierto la oportunidad y las puertas para emprender y poder desarrollar que la fiesta de la tuna no solo sea una fiesta, sino que también una oportunidad de negocio para familias de nuestra querida comuna y los emprendedores que llegaron de afuera. Increíble, oye, vamos a seguir recorriendo y lo vamos a dejar, sí, ya está, está como alcalde, pero también lo está pasando bien, así que vamos a seguir recorriendo nosotros la feria, nos vemos más ratito. Ya seguimos aquí, ya estamos con el segundo número de la noche, increíble, la gente recibió, espectacular. Oye, Jaime, ¿cómo lo sentiste por enésima vez aquí volver a la tuna? Sí, muy contento, muy feliz de poder entregar nuestro trabajo, que obviamente viene de mucho tiempo atrás, este trabajo viene de más de un mes de preparación, donde ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestras ganas, las lucas y todo para que pueda resultar. Así que contento, contento por los chiquillos igual que me acompañan, porque sin ellos yo no sería nada. Contento también y darle las gracias al de arriba siempre por poder entregar un mensaje, un mensaje que llegue a la gente y que yo sé que aunque sea a uno de cien que le llegue ese mensaje, para mí es importante. Sí, pues es para eso lo que uno hace música, ¿no? Para enviar un mensaje y que el receptor lo reciba así. Oye, te recibieron increíble, ¿habían nervios o no habían nervios? Siempre hay nervios, siempre, pero uno como que ya con el tiempo los va manejando de otra forma. No sé, en el principio cuando esos nervios atacan a veces te juegan mal a pasar, pero ya con el tiempo ya uno los puede ya sobrellevar. Y te vimos con integrante nuevo, agregaste saxo. Sí, Johnny es un músico de la zona, que es de Huertos, lo conocimos también haciendo música en otras bandas. Le hice la propuesta de poder participar con nosotros, de integrarse a la banda. La primera respuesta que me dio fue un sí, rotundo. Así que muy contento con integrarlo a él, ya que es un gran aporte para nosotros. Sí, sonó increíble. Oye, pero ya lo habían mencionado ahí en el backstage, pero mi favorita y creo que de las mejores versiones del cautivo es la de ustedes. De verdad es increíble. Sí, mira, tuvimos el honor de que Don Patricio Manse una vez escuchó la versión que hicimos y él tuvo una gran, no sé, estaba tremendamente contento con la versión porque decía que tenía mucho sentimiento. Hay muchas versiones en rock, en metal, lo que queráis, pero en reggae era algo que él no lo esperaba y la verdad que fue muy contento, fue muy contento cuando la escuchó. Felices de haberla escuchado en la voz de ustedes, de verdad fue increíble tu participación a otro nivel. Ya lo habíamos mencionado antes, creo que los artistas locales como tú, como Aragon, están a un nivel así ya profesional. Sí, yo por ejemplo a Aragon, yo lo respeto mucho por su trabajo, sé que lleva mucho tiempo y sé que también la está buscando como uno y yo feliz que él también estuvo acá, así como tantos que también quieren estar algún día y que ojalá también se les pueda dar esa posibilidad. Así que bien. Vamos por más artistas locales aquí en la tuna, así que oye, muchas gracias, felicitaciones y oye, lo que sea, ahí te veo Tiltila, ahí está la puerta abierta para ustedes. Yo los quiero mucho a TVO Tiltila, por ahí hemos tenido una entrevista, uno en vivo, así que a Edu también, un grande. Nos vemos, seguimos acá disfrutando de la tuna, la aceituna. Oye, se acaban de bajar, los chicos de Magia Negra, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron? La verdad que bien, estábamos nerviosos, pero lo pasamos súper, la gente nos recibió con harto cariño, hubieron aplausos, gritos, así que nos llevamos lo que queríamos, que era el cariño de la gente. Oye, ¿primera vez en Tiltil? Primera vez en Tiltil, y la verdad que nos sorprendimos, no sabíamos dónde íbamos a llegar, pero bonito conocer Tiltil, bueno, también saber lo que están pasando y harto aguante para Tiltil. Siempre es importante el medio ambiente, así que harto aguante para ellos. Oye, oye, gracias, gracias por toda la música, y te debo decir que eres el hombre perfecto de Tiltil. Uy, la verdad que siempre que canto esta canción que tenemos ahí en nuestro disco, Así te gusta, tu hombre perfecto, es un desafío, porque la gente al tiro piensa que acá, perfecto, porque egocéntrico, pero la verdad que tiene una letra bien particular, donde muestra totalmente lo contrario, así que desde ya lo invito a toda la gente que escuche la canción Tiltil perfecto, pero la verdad que espero haberme llevado la multitud, sobre todo de las féminas. Oye, ahí tenías tu fanaticada, había ahí un cartelito y todo, led que decía fans del fan club. Sí, es bien sorprendente de repente cuando uno va a una ciudad, donde piensa que no va a haber gente que nos conoce, y siempre nos vamos sorprendidos, porque más de algunos nos conocen, y la verdad que estamos muy contentos por eso, así que bacán. Sorprendimos también nosotros, no lo habían visto nunca en vivo, así que genial, sonar increíble, así que a seguir nomás, a seguirlo en las redes sociales, ¿verdad? Así es, nos pueden seguir, Magia Negra Oficial, en todas las redes sociales, también nuestro disco que estrenamos un tiempito atrás, se llama Así Te Gusta, para que lo puedan escuchar, es un nuevo movimiento que estamos proponiendo, que es la cumbia combinado con el funk, así que vayan ahí a escuchar nuestras canciones y ver también los videoclips que están ahí en YouTube, para que nos conozcan y puedan disfrutar de esta emoción. Gracias, se pasaron, oye, esto fue TVO Tiltil. Ya, seguimos aquí, ya estamos con los últimos tres finalistas del Festival de la Voz, de la Fiesta de la Tuna, la Aceituna, estamos con tremendas voces, chiquillos, se pasaron, que increíble, tenemos por acá, Alejandra, Alejandra Ortega, de Rancagua. El Beso a Beso, maravilloso, uno lo canta en el karaoke, pero ella nos dejó, pero cortísimo, increíble interpretación. Muchas gracias, me alegro que la hayan sentido y emocionada de lo que me dijeron ustedes, que se le paraba los pelos así como bien, así que eso significa que hicimos bien la pega, así que contenta. Increíble, ya estamos acá con el machote, oye, pocos hombres en esta competencia, ojo ahí, las mujeres sacando la cara. Oye, a ustedes, maravillosa voz, permítame decírselo. Muchas gracias, mi nombre es Joan y vengo de Vallenar. Vallenar, increíble, ¿se cuánto le canta a ustedes? De los tres años. Maravilloso, los tres años. Uy, yo canto en la ducha y poquito. Buen escenario. No, nacemos de ahí, de la ducha. Y os de, perdón, permiso, me cruzo por acá. Y tenemos a Estrella. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz. Bienvenida a Tiltil, increíble voz también, maravillosa. Yo lo escuché y es como retornar a esa voz así como antigua, ¿no? Esa voz como que te hace vibrar. Sí, bueno, además que el público no lo hace nada de mal. El cariño del público nos ayuda y nos motiva para poder hacer una presentación bonita. Oye, yo escuché por ahí que tenían redes sociales. Entrega la nomad ahí a la gente de Tiltil. Bueno, me pueden buscar en mi Instagram, en mi Facebook, fanpage también y en YouTube también hay muchos videos como Estrella Díaz Cantante. Perfecto. ¿Por acá, redes sociales? Sí, joan.acunacampillay en Instagram. Perfecto. ¿Y acá? Alejandra Mirós, guión bajo, Instagram y Facebook, Alejandra Ortega. Hola, estamos aquí con los Payas Hop, chiquillos increíbles, la rompieron de verdad. El último humorista que pisó aquí en el Festival de la Tuna no les fue muy bien, pero ustedes la rompieron. ¿De verdad? ¿Quién fue? No te voy a decir. No, bacán, bacán, bacán. Nosotros estábamos esperando este festival que lo habían trasladado para ahora recién, así que esperando que a la gente le haya gustado y que todo lo que está pasando lo ha sacado un poquito del mal momento que Tiltil está pasando con un poquito de humor. Oye, ¿primera vez en Tiltil? Es que lo que pasa es que nosotros igual hemos andado por todos lados haciendo humor, locales, cosas así. Lo más probable es que hemos estado por acá cerca o hemos estado a la vuelta por acá. Súper agradecido a la gente, súper lindo el lugar, súper lindo el festival y nada, agradecido, es la primera vez que estamos en este festival por lo menos y agradecido a la gente. Espero que hayan recibido de buena forma nuestra rutina, nuestro humor, porque es un humor únicamente de nosotros. Sí, propio de usted, lo pasamos increíble. Oye, quedan invitados para la próxima vez y para TV Tiltil también, nosotros tenemos un programa. ¿Contratados? ¿Contratados? No, pues vamos a hacer las averiguaciones, le vamos a hacer presión para que estén para el próximo festival. Bueno, nosotros estamos disponibles y les preparamos una rutina con lo que está pasando en Tiltil para el otro año. Ya, todo pasando aquí, chiquillos, muchas gracias, lo pasamos increíble. Seguimos, dígame. Quiero decirle una cosa, y gracias también al alcalde que está apañando esto de que no quiere basura, porque uno pensaría que va, 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 va. No, no, el hombre está ahí con la gente, así que bacán que se haga este festival, un evento que es para la gente gratis. Bendiciones para todos, bendiciones para ti, que te chorreen las bendiciones. Listo, estamos aquí con la flamante ganadora estrella, pero mil felicitaciones, tremenda bola. La tuvo difícil el jurado, pero ahí ganó estrella, que de verdad, de verdad, es un honor tenerte en el escenario de Tiltil. Sí, muchas gracias. Yo, por supuesto, contenta de compartir el talento con todas las personas acá de esta linda comuna, y yo me voy, pero contentísima, feliz, emocionada todavía, y poder llevar este lindo recuerdo, porque cada vez que lo vea voy a, voy a recordar este momento, este día, que fue bonito, estuvimos todo el día acá, y voy a poder recordar todo lo que compartí con mis amigos, también cantantes, y por supuesto, el aplauso de toda esta gente bonita de acá. Y el apoyo a la familia es importantísimo. Ahí vimos a tu hija, a tu marido, gritando ahí de esa forada, de verdad que estás muy contento, y nosotros también muy contentos de tenerte aquí. Sí, bueno, ellos siempre celebran todos mis triunfos, y también ahí, cuando me toca perder, también lloramos juntos, y por supuesto, yo lo agradezco muchísimo, porque ellos son una pieza fundamental en todo mi trabajo. Muchas gracias por estar aquí, felicitaciones, y nos vemos una próxima vez, quién sabe. Sí, por supuesto, bueno, además, fui finalista de la última temporada del Yo Soy, como Rocío Jurado, y bueno, hoy día hice una versión personal, ya una versión propia, pero también estoy trabajando muy duro, y recorriendo muchas comunas de mi país con el tributo a Rocío Jurado. Seguimos aquí, y tenemos una parte importante que queremos destacar, estamos con los activistas de No Más Ciclo, y tuvieron una participación especial, hace unos poquitos minutos, en el escenario del Festival de la Tuna en la Aceituna. Cuéntenos un poquito. Mira, nosotros venimos en representación, si bien es cierto, nosotros somos de Rungue, y como decía, arriba del escenario, pensamos que representamos el pensamiento de la comuna, rechazar esta empresa, que sería una de las más que ya tenemos, la número 50 dentro de la comuna, que va a recibir los rellenos, o sea, ni siquiera es un relleno sanitario, es de productos químicos altamente peligrosos, entonces, ha sido rechazado en varias instancias ya, ahora ha seguido, de hecho hay una apelación de la Corte Suprema, que nos declara como una zona ya actualmente saturada, y ordenó rechazar el proyecto. Tuvieron que modificarlo, lo han modificado dos, tres veces, para tratar de que el proyecto quepa dentro de los márgenes, para que se pueda instalar en el pueblo. Pero nosotros ya no podemos permitir que se instale, o sea, hay estudios que dicen que la clima de contaminación llegaría a los huertos, a Tirtil, y contaría, venía a los pocos y nada que nos va quedando, que hemos logrado preservar de lo que tenemos en nuestra comuna. Entonces, tomé un ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de Refrimer, que en la década del 90, tuvo un derrame hacia el sur público, en la década del 90, estamos en 2024, y seguimos pagando las consecuencias de ese derrame químico. Entonces, que nos digan que se va a instalar otra empresa, con un alto riesgo, porque siempre va a estar el riesgo, no te pueden decir que nunca va a haber un riesgo, siempre va a estar latente el riesgo. Entonces, es altamente peligroso, es que están a traer desde el sur de Chile y del norte acá. Vamos a solucionar el problema a la gran minería. Ya tenemos dos relaves mineros, que están colgando en huertos familiares. Hace unos días atrás, un informe que hay una fisura en uno de esos. Entonces, todo eso en contrapeso, o sea, ¿cómo se te ocurre a ti que nos van a seguir castigando, porque nos quieren castigar literalmente, instalando este relleno de sustancias químicas? Yo quiero igual aprovechar y hacer el llamado, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que este problema de ciclo no tiene que ver solamente con la localidad de Montenegro, de Rungue, sino que somos todos, toda la comunidad, toda la comuna de Tiltil se va a ver perjudicada, entonces el llamado es para que nos unamos todos, ¿no? Basta ya de violentar nuestras vidas, señores ministros, entiendan, no a ciclo, queremos un futuro para nuestra descendencia, más tranquila, menos contaminación, no a ciclo. Así es, no a ciclo, y lo habíamos escuchado en el aniversario que estuvimos acá a Orrego, al gobernador, y hablaba de que la comuna iba a pasar a ser una comuna prioritaria. ¿Cómo lo vemos ahí? ¿Hay alguna posibilidad de que esto de ciclo, por ser una comuna prioritaria, no llegue a su fin? Esperamos que por ser una comuna prioritaria, no signifique solamente que nos entreguen recursos por el tema de rezago, que no sea solamente eso, esperando que el ministerio, todos los ministros, voten favorable para nuestra comuna. ¿Vendría a ayudarnos un poco a haberla proclamado como comuna prioritaria? Claro, sí, nos ayudaría bastante que el señor Orrego, de su propia boca, nos dijo en el aniversario de la comuna que la comuna es prioritaria. Así que esperan que nos queden solamente en palabras, que sean en hechos. Vamos a estar ahí haciendo fuerza, porque lo tenemos grabado al gobernador, así que pase lo que pase, ahí vamos a sacar la cuña para que nos cumpla que no más ciclo. Así que damos fin con esta pequeña intervención, queremos hacer el llamado a toda la comunidad, como decía, no solamente a la gente de Rungue, de Montenegro, sino que a todo Tiltil, porque esto nos perjudica a todos. No más ciclo. Y se armó la fiesta. Le damos al aire. Hoy aquí estamos con la flamante, animadora, única, grande y nuestra, Yanni, lo hiciste increíble. Gracias, la verdad que primera experiencia, me siento muy bien, fue una noche intensa, pasó de todo, hubo un momento muy importante, como darle el espacio a las organizaciones sociales, cierto, con ciclo, y ahí se entregó un mensaje súper potente, así que para toda la comunidad, y nada, creo que la gente lo disfrutó, lo pasó bien, la noche estuvo mágica, la competencia de la voz, espectacular, la verdad que todos los cantantes, nuestros artistas que hay detrás de cámara, también lo dejaron todo arriba del escenario, así que grande, Aragon y su banda, y bueno, a Jaimena, a todos los que pasaron. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era Jane, Ayer, ¡Hola! ¡La madre, ¡Fan! ¡En la banda, ¡En la banda, ¡En la banda! Lo voy a practicar, chiquillos, se los juro, perdón, pero bueno, uno va aprendiendo de a poquito, pero bueno, la verdad que una noche espectacular, y agradezco la confianza que me dieron de este momento, como decía la Nati, no sé si había visto una mujer, No, la primera mujer, única, grande y nuestra. Voy a llorar, así que nada, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contenta, y gracias a ustedes también por estar acá, hasta la última, nada, la verdad que se siente el cariño, el apoyo de la comunidad, y a seguir dándole, seguir disfrutando, y nada. Que vengan muchos festivales más. Que vengan muchos festivales más, sí. ¡Chichín! Y eso fue todo para Taveo Tiltil. Oye, nos vemos el martes en Empoderada. Ah, sí, ¿verdad? Estoy de invitada, así que ahí nos volveremos a ver, tras las pantallas de Taveo Tiltil, gracias por la invitación, y nada, a disfrutar ese capítulo de Empoderada. Ya estamos aquí, ya cerrando la noche de este festival de la tuna, la aceituna, aquí en Tiltil, y estamos con el vocal de La Tomo Como Rey, hoy increíble. Gracias. Contento de estar acá, un poco tarde, pero más allá de eso, lo pasamos bacán, la gente que estaba, la disfrutó, nosotros también la disfrutamos, espero que se haya notado en el escenario, lo pasamos increíble, agradecemos a la municipalidad, a los expositores, a la seguridad, a todo el mundo que estuvo presente, que hizo posible que esto funcionara, a la producción, a los técnicos, a toda la gente, estamos muy contentos. Y le trajeron papitas nuevas, escucha ahí. Tocamos hartas canciones nuevas, a ver, tocamos, del disco nuevo tocamos, o sea, en verdad tocamos 3 canciones nuevas, del álbum que tiene 15 canciones, imagínate, podemos estar tocando toda la noche el disco entero, que está disponible, y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, y tenemos videoclip, con los decadentes, que sale ahora el martes, va a salir el videoclip, así que está listo, está buenísimo, que la gente nos apoye, porque es hartos años de música, y hay 20, es un camino largo, el que se recorre, pero, le pedimos apoyo, para que, para poder seguir, tan doble a esto. Claro, y apoyo a toda la familia institutana, somos familia institutana también. Qué lindo, por supuesto, con nuestro colegio, tenemos mucho amor, mucho cariño, muy buenos recuerdos, somos institutanos, vamos a ser siempre, bueno, de la formación inicial, solamente quedamos dos, ya, de los colegios, porque 20 años, pero, siempre estamos muy conectados, con nuestro colegio, de hecho, empezamos a celebrar, los 20 años de la banda, del 2022, ya, y tocamos en nuestro colegio, y todo este viaje terminó, en el Futeando en Mueva, fue algo que terminó más de un año y medio, del cual estamos en un documental, que vamos a lanzar, creo que en octubre, que es como un resumen de estos primeros 20 años. increíble, 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 te dejamos invitadísimo, para nuestro programa de Sibel, que, también, ellos, hacen entrevista a todos los músicos consagrados, a los músicos nuevos, y estaría, pero de cajón, que ustedes vinieran a mostrar, lo nuevo, y el documental, impecable, me encantaría, así que, esto va a quedar ahí, así que, cuando quieran, ustedes me llaman, y venimos, y venimos, perfecto, muchas gracias, por entregarnos la música, por hacernos bailar, y calentar un poquito la noche, que está, harto fría, si, ustedes están acostumbrados, durante el día, a un calor horroroso, y la noche fría, pero, bueno, así es acá, y, que viva su gente, por supuesto, que viva el pueblo de Tiltil, que le, ¿cómo es el gentilicio de la gente de Tiltil? Tiltil, ya, toda nuestra gente, los tiltilanos, por supuesto, y tiltilanos, tilanos, tilanos, que, eso, que sigan con todo, porque, bueno, estamos pasando, yo digo, estamos porque, estamos al ladito, somos un, una, una, como una hermana, está complejo el asunto, pero, esperemos que la, que la lógica, y, y la voluntad, de querer hacer las cosas bien, por sobre los intereses económicos, así que, con mucha fuerza, para todo el pueblo, y para la municipalidad también, que está yo liberando la batalla, también. Y así nos despedimos, de lo que fue, el festival de la tuna, en la aceituna, aquí en el parque, Manuel Rodríguez, está todo pasando, nos despedimos, estuvo increíble, espero que ustedes lo hayan disfrutado, nos vemos en la próxima.